Badir Derbez, tenemos esta exclusiva que lo captamos, bueno, pues bien enamorado. Pues resulta que Badir Derbez vino a la ciudad de Monterrey para trabajar en un nuevo proyecto musical. Trae un nuevo disco, nuevos temas, donde va a incluir ritmos de rhythm and blues y mucho más. Bueno, pues hay muchas cosas que platicar con Badir y sobre todo que bueno verlo enamorado después de haber tenido una relación con Fabiola Guajardo, que la conocemos perfectamente. Ahora se da una nueva oportunidad con Diana Larumen, quien es una influencer y bloguera. ¿Cómo ven? ¡Ándale! Oye, pues guapísimo que está, miren nada más. Oye, pues en un viaje exprés, pues confirma ante la cámara de gente regia su primer protagónico en Hollywood, quien será un exorcista en The Seven Date. Será su primer protagónico, aparte que ahorita tenemos en cartelera una película. Oye, el chavo anda muy trabajador y sobre todo, pues contento y enamorado, que fue como lo captamos. Oye, hay gente que nace con la estrella y otros estrellados. Oye, hay una estrella y además muy trabajador, lo vemos muy activo en redes sociales. Y en el TikTok sobre todo. En el TikTok sobre todo. Oigan, y bueno, pues también le quisimos preguntar sobre la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ockman, pero bueno, esto fue lo que platicó en exclusiva de Aislinn Derbez para gente regia. Adelante. Sí, la verdad es que sí, ahora sí que vine para acá para chambear, seguir componiendo, seguir haciendo música para todos ustedes. Y pues nada, me tocará después sacar todos los sencillos y todo para que los escuchen, para que sigan viendo los videos y todo. Y nada, feliz de compartir mi pasión. Oye, aparte que nos da mucho gusto saber que te estrenas en Hollywood de Aislinn Derbez y aproximadamente este proyecto. Tan esperado, ¿no? Sí, estoy feliz, feliz de la vida. La verdad es que es una gran película, mi primer protagónico en Hollywood. Entonces, para mí es una gran oportunidad el poder como ya estar en un proyecto americano de ese calibre. Claro. Este, junto con Guy Pearce, la verdad es que estoy muy orgulloso de cómo va la carrera. Enamorado, te vemos feliz. Ay, sí, no, muy feliz, muy tranquilo. Muy buena niña, ¿eh? Este 2020 la verdad es que se me ha llenado de tantas sorpresas y tantas cosas buenas a nivel corazón, familia, laboral. Entonces, yo lo agradezco mucho y esperemos que todo siga así, ¿no? Y también les deseo también a toda la gente en casita que la pasen muy bien igual, pero sí, muy bien. Tenemos como un semblante, ¿verdad? Sí. Una buena niña, ¿no? Ya felicitaste a tu hermano el cumpleaños, ¿verdad? Ya, obviamente ya, ya se les felicitó, ya todo bien, este, nada más que pues uno está por acá, ya me tocará darles un abrazo después. Pero bueno. Todo perfecto, apoyando a la familia como siempre, ¿verdad? Como siempre, siempre hay que apoyar a la familia, por supuesto. Oye, qué lindo, o sea, te dio el tiempo perfectamente, sin apuros ni nada. Y sabes que iban a comprar comida, pues ahora con los resguardos en casa, pues salió a comprarle de cenar a su novio y es válido, ¿no? Claro. Y aparte que no se quiso meter en problemas cuando le cuestionamos sobre Isling, nosotros hacemos la pregunta por qué es la chamba, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, el respetuoso ahí contestó y que...